¿Qué es la reforma presupuestaria? Indudablemente estas reformas pueden ayudar a la economía española, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que yo siempre llamo la desagradable aritmética del ajuste fiscal. Y creo que esto es algo que es importante, la que le dedique 5 minutos, porque quizás es algo que algunas veces no se termina de ver. Vamos a ver, imaginémonos que reducimos el gasto público un 1% del PIB, ¿vale? Pasamos de gastarnos 40 a gastarnos 39. Claro, esto tiene un problema y es que en una situación como la que estamos ahora, donde la demanda privada es muy débil, porque la economía se está intentando desapalancar, la caída del gasto público va a tener un efecto contractivo sobre el PIB. ¿Cómo de grande es este efecto? Existe cierta incertidumbre, esto no es una cosa exacta, pero la mayoría de los economistas creo que coinciden en que un número razonable sería entre 0,6 y 0,8% del PIB. Es decir, yo bajo el gasto público un 1%, el PIB en el corto plazo me cae un 0,6 y 0,8%. Luego se recupera, pero en el corto plazo cae. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando hay menos PIB también se recauda menos. Porque, por ejemplo, el IVA, ahí la gente compra menos coches, luego se paga menos IVA por coches. O la gente, las empresas ganan menos dinero, por lo cual se paga menos en impuestos sociales. Esto hace que, dada la estructura impositiva española, la recaudación te venga a caer entre un 0,2 y 0,45 del PIB. ¿Vale? Y a la vez, el gasto público te sube. ¿Por qué te sube el gasto público? Básicamente, por prestaciones de desempleo y por prestaciones sociales. Hay más paro, se destruyen puestos de trabajo, hay gente que está en situación peor, y la red del estado del bienestar implica que nos tenemos que gastar más en este tipo de partidas. Con lo cual, el efecto presupuestario neto es este 1% que reducimos de gasto, menos lo que nos cae la recaudación, menos lo que nos sube el gasto. ¿Vale? Y esto nos da, dado que aquí hay un rango de incertidumbre, aquí hay otro rango de incertidumbre, y aquí hay otro rango de incertidumbre, nos queda un intervalo relativamente amplio, pero nos quiere decir que, más o menos, si nos gastamos un 1% menos, en realidad el déficit solo nos va a mejorar entre 1.7 y 1.35. Con lo cual, si lo que quieres es reducir el déficit total, por ejemplo, un 2 o un 3%, para cumplir los objetivos de Europa, esto implica que la reducción total de gasto o la subida de impuestos que tengas que hacer sea mucho más grande todavía que este 2 o este 3%. Y eso es por lo que lo llamo la desagradable aritmética del ajuste fiscal. Claro, esto no quiere decir que no haya que hacerlo, porque, claro, el problema es que España no puede indefinidamente seguir tomando prestado el 8 o el 8,51% del PIB, las administraciones públicas, pero sí que nos dice que tenemos que hacer el proceso de consolidación fiscal a una velocidad adecuada. Tenemos que ser serios, tenemos que ser consistentes, pero a la vez no queremos correr en exceso. Y eso es algo que quizás haya que transmitir tanto a la sociedad como a nuestros vecinos europeos. Que por una parte vamos a ser serios, que no vamos a comportarnos como otros países que no son serios, pero que a la vez tampoco tenemos que ser exagerados en la consolidación fiscal, sobre todo en una coyuntura internacional con la que tenemos en este momento que es muy débil y con un precio del petróleo que está a unos niveles históricos muy, muy altos. ¡Suscríbete al canal!